Dicen que el hombre no llora Por una hembra esa vaina no es verdad Porque desde muy pequeño Compadre amigo lo que hace es llorar y llorar Dicen que el hombre no llora Por una hembra esa vaina no es verdad Porque desde muy pequeño Compadre amigo lo que hace es llorar y llorar Dígame mi compadito si es que lo van a estetar Uno llora y llora y llora y se la tienen que dar Si no se la dan ligero no se para de llorar Dígame mi compadito si es que lo van a estetar Uno llora y llora y llora y se la tienen que dar Si no se la dan ligero no se para de llorar Dame mi teta, dámela ya Dame mi teta, dámela ya Dame mi teta, mi amor, no me vayas a estetar Dame mi teta, dámela ya, dame mi teta, dámela ya, dame mi teta mi amor, no me vayas a estetar Fuiste mi amor pero te superé, gracias a Dios Todo el público presente, en esta noche no vayan a más pensar Es la teta de mi madre, con gran amor con que ella me pudo criar Todo el público presente, en esta noche no vayan a más pensar Es la teta de mi madre, con gran amor con que ella me pudo criar Pero cuando uno ya crece, uno se pone a pensar, uno nada se le olvida y empieza a recortar Una mujer querendona que me quería amamantar Pero cuando uno ya crece, uno se pone a pensar, uno nada se le olvida y empieza a recordar Una mujer querendona que me quería amamantar Dame mi teta, dámela ya, dame mi teta, dámela ya, dame mi teta mi amor, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dámela ya, dame mi teta, dámela ya Dame mi teta, dámela ya, dame mi teta mami, mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dame mi teta, dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dame mi teta, dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dame mi teta, dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dame mi teta, dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, dame mi teta, dame mi teta, dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más Dame mi teta, 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 dame mi teta mami, no me hagas tú llorar más